¡Suscríbete! 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 Tena tiene cuatro cuartos ¡Suscríbete! Una casita de... Está cerradita. Tiene una casita para guardar herramientas. Una casita para guardar herramientas. Sí. Pero mira, la hay que ver. Esta ahí tiene bañera, mire. Está bonita. Esta ahí tiene bañera bonita. Tiene bañera. Venga, venga, miremos allí, venga, venga. Tiene una casita como para herramientas o para... Este también está bonita. Sí. Tiene una casita, vea. Tiene una casita como para... para crecer a esto. Sí. Tiene una casita para guardar el... Por ahora, hace espacio a veces. ¿Qué? Pero la pieza principal... Esta de aquí está muy bonita. Porque da toda por la piscina, mire. Le da mucha luz para la piscina. Tiene cuatro cuartos. Esta casa tiene cuatro cuartos. Porque son dos, más el otro. Está en la esquina. Ah, andan todos los electrodomésticos, los dan. Los ponis. Sí. Ponen la nevera, toda la nevera, todos los ponis. ¿No? Lo incluyen en el plésimo. Se la compra y le ponen todos los electrodomésticos. Es el más. Es el más. Es el más. Sí. Se la compra y, en el plé? Gracias.